Gracias por continuar con nosotros, estamos conociendo a Irma Folaños, nos estaba platicando precisamente lo que pasó en su primera juventud. Platíquenos, platíquenos de qué se acuerda, de qué se acuerda los jóvenes oaxaqueños transplantados allá en el Estado de México, cuáles fueron sus primeras experiencias, lo que recuerde de su juventud. Pues mi juventud fue agradable, eso sí, las amistades, las amigas, los amigos, las salidas de un fin de semana, de decir vamos al baile, vamos al cine, vamos en grupo, a algún parque, a lo mejor a remar en el famoso Chapultepec, que era la famosa de Irma Ira, era el lugar en el que se concentraba la gente, los jóvenes. No, pues vamos a remar a Chapultepec, vamos a Chapultepec, aunque sea a caminar, porque es un espacio muy grande, entonces termina el día pero no termina uno de recorrer, entonces va uno, más que ver a lo mejor a los animales, es ir a caminar y a convivir con los amigos, con las amigas, o que un día, no, pues vámonos a la Marquesa, vámonos a tal lugar, vámonos, nos organizamos y vamos con las amigas y con los amigos. ¿Algún recuerdo de esas salidas? ¿Algo que haya pasado? ¿Alguna anécdota que nos platique de esas salidas con su banda? Pues yo creo que lo único chistoso que vimos es a veces que se nos volteó la lanchita, que estábamos ahí, y todos pues imagínense el agua de Chapultepec, con el agua cristalina que estaba ahí, era una... Es un verde tirándole a negro, sí. Cuando salieron olían, pero horrible, todo el mundo, ¿qué pasó acá? Pero fue una época muy bonita, muy bonita en la época de la juventud, yo la viví bien, yo no me quejo, mis padres fueron buenos padres, que dieron buenos ejemplos, mi papá, mi mamá, y lo que sí había mucha prohibición, ¿no? Porque para entonces mi papá siempre fue muy estricto, y entonces no nos dejaba mucho salir, así tanto como en las noches. ¿Qué decían, novios no? En las noches, decía no, no, teníamos que inventarle muchas cosas para que tuviéramos el permiso de salir en la noche, y decir, no, pues es que vamos en grupo, vamos, pero ¿a qué hora es la llegada? A las diez, si a las diez apenas está uno saliendo y dice a las diez... Pero forma parte de la misma, digamos, de la misma historia de vida, forma parte el inventar los trucos, e inventar formas para escaparse. Y decir, no, a las diez de la noche llega, no, no, pues siquiera dos horas y todo, bueno, pero toca la puerta porque yo abro, no, no él se le podía engañar porque había que tocar, nadie nos daba llave, ¿no? Ahí tocas y llegas, y yo te digo algo. Claro, para ver a qué hora llega. Entonces había que estarle diciendo, bueno, está bien, pero en lo que llegamos, y el taxi, el carro, el camión, bueno, pues nos están andando a lo mejor a la una y todo. Y decía, bueno, pero ni un minuto más, a esa hora que dijeron, pues si no, ya no hay permiso. A ver, teníamos que inventarle muchas cosas para que, con anticipación, ya como preparar el terreno para que nos diera ese permiso que fue estricto. Pero ya posteriormente, yo creo que en el paso de los años, él aprende que las cosas no son así, que el permiso entre más se niega, pues más mentiras hay, ¿no? Porque uno trata como joven, se inventa uno muchas cosas para poder salir. Y dicen, y ahí es donde ya cae la mentira. Entonces él lo entendió y dijo, no, mentiras no, dígame aquí o allí, salgan y dígame aquí o allí. Y ya, ahí está el permiso. Y sí, porque él entendió que, pues entre más prohíbe, más mentira puede haber. Y él no puede mentir. Entre más alta nos pongan las trancas, también las brincamos. Las brincamos. Todas las brincamos. Y el joven es por naturaleza, sí. Sí, así es. Buscar convivir con sus iguales, ¿no? Sí. En la casa generalmente no encuentra uno las respuestas que a veces encuentra con sus amigos. Y sí lo entendió y dijo, no, mentira, fue una persona que nunca le gustó la mentira. Jamás. La mentira lo pagaba uno al triple. Claro. Que cualquier otra cosa. Él decía, si ustedes me dicen una mentira, yo se las cobro tres veces. Si ustedes me dicen a qué va, a lo mejor les niego y me insiste y les doy. Pero la mentira no la aguanto aquí en la casa. Fue una cosa que fue muy, muy recto en esa. Muy clara. Muy clara sus palabras. Que dijo, aquí mentiras no. A mí me dicen las cosas claras. Y entonces así aprendimos. Otros tuvimos buenos ejemplos de mi papá. Muy buenos ejemplos. Entonces tuve una juventud muy agradable. Una juventud. La niñez con mucha dificultad, ¿no? Mucha pobreza. Pero al final yo creo que fue una infancia muy bonita. Porque nosotros no recibimos los golpes. Jamás. No. Llamada de atención, sí. Decir, se portaron mal, están castigados. O a lo mejor una palmadita, sí. Un zape por ahí. Por ahí, sí. Que nunca. No pasó a nadie. Nunca está de más. Pero una violencia intrafamiliar de que nos golpeara, de que nos agarrara, de que mi papá o mi mamá jamás la pasamos. Entonces esa parte es bien importante. Porque mientras que no haya esa violencia intrafamiliar, los hijos crecemos, aunque sea en la pobreza, pero crecemos sanos. Y con esa idea que esa es la estructura de una familia. Porque los niños que crecen desafortunadamente en ese ambiente, ellos piensan que esa es la forma de una familia. Y la reproducen cuando se casan, reproducen las mismas escenas porque ellos piensan que esa es la forma de controlar una familia. De manejar a los miembros de la familia y de supuestamente educar a la mujer mediante golpes. Y se va reproduciendo como una forma de vida, como una forma de que el padre tiene que ser así para que la familia funcione desafortunadamente. A veces piensan los padres que golpeando remedian las cosas, jamás se remedian las cosas con golpes. La familia, la integración de la familia yo pienso que es muy importante con los ejemplos. Con las reglas que los padres pongamos, con las reglas que los padres pongamos, con la plática que uno le da. Yo lo aprendí de mis padres. Mis padres dieron buenos ejemplos, nos dieron buena, tal vez no riqueza, no lujos, pero nos dieron algo muy importante. Cómo educar a los hijos con ejemplos. Se dedicaron a poner el ejemplo ellos. Cómo educarlos. ¿Qué es la mejor manera? Cómo ser un hombre que le sirva a la sociedad. No mentir. Y sobre todo, si piden un préstamo a alguien, regrésenselo. Si dieron su palabra, es la más importante en la vida. Firmar no es importante. La palabra. La palabra. Dice, la palabra es lo más importante. Y honrarla. Que teña a uno, dice. Entonces, esos ejemplos que él daba de... Cuando nosotros estábamos chicos, no los inculcó, en la escuela jamás se traigan un lápiz que no sea de ustedes, aunque no lo tengan. Yo veré de dónde le saco para un lápiz. Pero de la escuela no me traía nada. Que se le perdió al niño, que se le cayó. Regrésenlo donde estaba. Si veo que aquí me llega algo que no es de ustedes, voy a obligarlos a que lo regresen y los voy a evidenciar. Desde chiquitos nos inculcó esas cosas. Los principios. Los principios. De decir, no agarren cosas que no les pertenecen. Lo que no le corresponde. Y no pidan sin pagar. Si lo pidieron y esa persona lo dio de buena voluntad, pues así como lo pueden pedir, entréguense. Hay que regresarlo. Hay que regresarlo. ¿Y cómo conoce usted a Salomón Jara, su actual esposo? Pues él vivía... Bueno, él se vino a vivir muy pequeño. ¿Él es de San Melchor Betaza también? Igual. Ah, mire. Entonces formaba parte de la palomilla. No. Él también, él nació en San Melchor Betaza. Él también, su familia se vino para acá, para la ciudad de Oaxaca, pero ellos se quedaron a vivir acá en la ciudad de Oaxaca. Y ya, él cuando terminó la media superior, entonces él se fue a estudiar a la universidad allá en la ciudad de México. Él estudió en el Politécnico. Ahí estudió, él es ingeniero químico industrial. Ahí estaba viviendo cuando nosotros nos conocimos, ¿no? Casualidades de la vida. Ahí en donde tenemos el comité, pues se hizo como un convivio, ¿no? No propiamente fiesta, son como convivios que hacen. Y pues nosotros ahí estuvimos y en esa ocasión ahí llegaron. Ahí lo conocimos con otras personas, ¿no? Pero posteriormente nosotros, como le decía, regresamos ya más seguido a Betaza. Claro, claro. Lo que antes no hacíamos por falta de economía. Ya cuando llegamos ahí en Betaza, ahí nuevamente lo volvimos a ver. Le digo volvimos a ver porque nosotros somos varias hermanas, ¿no? Entonces nosotros íbamos. Y ahí lo volvimos a ver y ya empezamos a tener amistad con él. Empezamos a tener amistad con él y todo. ¿Era estudiante todavía? Era estudiante todavía. Él estaba estudiando. Entonces ya cuando se fue para la Ciudad de México ya dijo, este, ah, y por ahí ya sé dónde vive. Es un día de este. Dice, sí, sí, cómo no. Y ahí empezó una amistad con él. Él iba a la casa, a su pobre casa que teníamos ahí en la Ciudad de México. Y ahí iba a visitar unos días. Y así fue. Fuimos haciendo amistad hasta que llegamos a entablar una relación que duró. ¿Y eso cómo ocurrió? A ver, platica. No, pues, cuando, pues ya después de mucho tiempo de estarlo tratando. ¿Le rogó mucho? O dio el sí a la primera, a la primera petición. A la primera, creo, sí. Mis hermanos, estabas desesperadas, ¿verdad? Y luego, luego. Entonces, no, ya ahí empezó la amistad y ya empezó creo que como una atracción, ¿no? Ya posteriormente, pues, anduvimos ahí de, no, Dios, cuatro años. Cuatro años duraron. En lo que, yo creo que él terminó de estudiar ahí en la Ciudad de México y ya posteriormente nosotros nos casamos. Allá en México. Allá en México. Y pensábamos que ahí iba a ser el lugar donde nosotros íbamos a quedarnos porque así siempre, como que lo visualicé yo, que ahí era donde nos íbamos a quedar porque ahí, supuestamente, pues, ahí nosotros todos vivíamos, ¿no? Mi familia, mis hermanas, mis papás. Entonces, los abuelitos nada más eran los únicos que vivían en San Melchor Betaza que nos veíamos obligados a ir por mi papá y después por gusto, ¿no? Ya, ya, este, ellos eran los que estaban viviendo. Entonces, ahí era el lugar indicado para vivir. Pero no pasó eso. ¿Qué los hizo regresar aquí al terreno? Eh, pues, en una ocasión, pues, dijo, pues, voy a ir a visitar a mis papás. Este, vamos, dice, nos estamos unos 20 días, un mes. Dice, tía, nos quedamos ahí un rato ya. Nos rezas. Está bien. Entonces, llegamos acá a vivir un rato con su familia, ¿no? A lo mejor 20 días, un mes. Pues, ya, este, se le presentó la oportunidad de trabajar y se fue a trabajar. Y ya, este, me dijo, pues, nada más voy y vengo. Dice, este, te quedas acá y ya voy y vengo y todo. Aquí en la ciudad de Oaxaca. ¿Cuál fue su primer empleo? ¿Lo recuerda usted? Parece que iba a ir a trabajar en Salina Cruz. Al Istmo de Tehuantecú. Ajá. Y ya de ahí, ya, este, estuvo en esa empresa de Tepepan, creo que ya posteriormente estaba aquí en Oaxaca. Y de ahí, pues, la verdad, ya no recuerdo mucho como ya, pero ya de ahí ya lo fue dejando porque ya empezaba como que un poquito a trabajar con su papá. Este, porque ellos se dedicaban a, 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 al, a la, a la venta de Istle, de, de, de la pita. Las que hacen bordados. Entonces, ya como que iba ahí y picaba por acá, por allá, ¿no? Muy bien. Vamos a platicar, vamos a un breve corte. Vamos a seguir platicando con Irma Bolaños ya sobre su papel de esposa del candidato a gobernador del estado por Morena Salomón, Jaracruz, si le parece. Claro, sí. No se despegue su televisor, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!